Hola, esta es la señora Carpel, enseña los niveles 1, 3, 5 y AP en la preparatoria de español y aquí va nuestra entrevista. Hola Dr. Marie. Pregunta número uno, ¿enseñas sobre la tauromaquia o las corridas de toros? No. Ok, ¿por qué no? Porque no me gustan, no me gustan, creo que son crueles. Yo pude ver una y fue la primera y última vez que vi y más nunca. No puedo ni matar una cucaracha. Ver que matan un toro, no lo puedo, no puedo imaginarme eso. Ok, pregunta número dos, ¿qué materiales utilizaría si fuera a enseñar sobre esto? No he pensado nunca en enseñar una unidad así, pero si pensaría en enseñar algo tendría que empezar por el arte y buscaría algunos cuadros de algún pintor famoso y empezar por ahí. Después, pues, después buscaría como tiras cómicas donde hablan del tema de una manera más suave, digamos. Y entonces después iría eso. Yo sé que es algo muy cultural y la cultura tiene mucha validez en nuestras clases, pero, en mi opinión, no toda la cultura es necesaria enseñarla. Ok. Entonces, ¿qué opinas sobre la representación de la tauromaquia en los libros de texto? O sea, en realidad no creo que haya visto que esté ahí, pero... No, pero mira, ni siquiera sale para como un tema de la clase de AP. Y nunca, de verdad, que nunca me he encontrado con él en ningún libro, en ninguno, incluso cuando enseñé la clase de AP de literatura. Eso no fue un tema. No fue un tema que nunca salió. No fue un tema que College Board dijo que era necesario aprender. Y como a mí no me gusta enseñarlo, pues, nunca, nunca ha entrado en mis clases. Entonces, ¿tiene algunas sugerencias para enseñar este tema en un nivel principiante? O sea, ya dijo lo del arte, pero cosas muy guasitas que se pueden hacer con este tipo de... con este tema. Bueno, pues, la verdad que no sé, pero el toro, siendo símbolo de España, siempre, para un nivel principiante, siempre se puede empezar por ahí. Y enseñar, probablemente, cómo se cría un toro, porque es un símbolo... es un símbolo tan importante en España. Y otra vez, unirlo con el arte. Y entonces, yo creo que sí, sí tendría que estudiarlo, sí tendría que enseñarlo, creo que iría por ese... por ese lado. Oye, eventualmente, Dios mío. Yo sé que esto es un tema principiante, pero... como el cuadro, la guernica de Pablo Picasso... Ah, yo estaría por ahí. Aunque él, lo que él representa es el caballo. Hmm, never mind. No es un cuadro perfecto para eso. Pero definitivamente, con el arte. Yo lo uniría al arte. Pues, perfecto. Muchas gracias. De nada.